Música Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que desenilla el sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Vida Reciban todos un cariñoso, un afectuoso saludo en este domingo cuarto del tiempo litúrgico ordinario de la iglesia. Que sea el corazón de Jesús, precisamente desde la casa cural de este hermoso templo, el sagrado corazón de Jesús, estamos haciendo esta grabación. Y que sea Él el que nos acompañe, nos ilumine en esta palabra del Señor, que vamos a proclamar, a compartir y a reflexionar con ustedes. Que el Espíritu Santo nos dé esa luz interior para quien habla y sobre todo para ustedes que también escuchan, que nos abre el alma y podamos aprovecharnos de esta sabiduría poderosa del Evangelio en este domingo cuarto. Proclamemos la palabra del Señor tomada de San Marcos en el capítulo 1, versículos 21 y siguientes. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún. Al llegar el día sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Todos los que lo escuchaban quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, que tienes con nosotros Jesús Nazaret, has venido a destruirnos, sabemos quien eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces conminó al espíritu inmundo diciéndole, cállate y sal de este hombre. Y el espíritu inmundo agitándole violentamente dio un fuerte grito y salió del hombre. Todos los que miraban la escena quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Hemos proclamado la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos en este cuarto domingo de la liturgia en el tiempo ordinario. Meditemos sobre una palabra que aparece en dos ocasiones en el Evangelio. Jesús habla con autoridad y exorciza a un hombre, tiene poder sobre el mal, realiza acciones poderosas con autoridad. ¿Qué significa eso que impresionó tanto a los judíos, a los contemporáneos de Jesús, que dicen es que Él habla de una manera distinta a como lo hacían los profetas de la época y sobre todo los escribas, peritos, conocedores de la ley? ¿Qué observaron en la persona divina de Jesús, sus paisanos, sus contemporáneos, que señalan, que reconocen, que descubren en Él una forma distinta de hablar? Pudríamos decirlo de manera muy sintética, la autoridad habla de la coherencia de la vida. De alguna manera Jesús habla de una forma distinta porque es coherente entre lo que proclama, lo que anuncia y lo que vive interiormente. La autoridad da un poder, la autoridad otorga una fuerza en la comunicación que lo lleva a uno de manera inconsciente a decir de una persona, me convence, siento que habla desde el corazón, siento que no habla desde los labios, desde la mente, desde lo externo, siento que me habla interiormente. Ese es quizás el poder de los grandes hombres. Entonces, coloquemos un ejemplo muy contemporáneo, el Papa Francisco. El mundo hoy lo quiere. Su cuenta de seguidores en Twitter, que la recibió con 3 millones, recién elegido Papa, y ahora va en 18 millones. Esto no es un fenómeno gratuito. La gente, seguramente ayudado por los grandes medios que adoran al Papa Francisco, ven en Él un hombre simple, sencillo, ni de lejos, con la autoridad intelectual de otros Papas, pero le ven sabiduría de vida, le ven formación existencial, y le ven sobre todo autoridad moral para hablar. Lo primero que han indagado de Francisco, cuando es elegido Papa, es cómo ha sido su vida, y empiezan los grandes medios a señalar, un hombre pobre, austero, un hombre que vivía modestamente, un hombre que visitaba los barrios más marginados del gran Buenos Aires, en Argentina. Todos estos sencillos detalles, de alguna manera, han hecho que la gente dice, me convence este Papa, habla con coherencia, su vida la respalda, o mejor, sus palabras están respaldadas en su propia vida, es un hombre que nos habla con autoridad. Ciertamente, un Juan Pablo II, ciertamente, una madre Teresa de Calcuta, ciertamente, muchos santos, tienen ese poder, esa autoridad, donde uno dice, en sus vidas, hay algo especial, es el testimonio, es la vida de Dios. Y es aquí donde entramos, como a un segundo elemento, si la autoridad es la coherencia, tendríamos que decir, no hay coherencia profunda, en la vida de nadie, si no hay vida de Dios, dentro de nosotros. No hay coherencia, en la vida de nadie, si no hay vida de Dios, dentro de nosotros, vida divina, dentro de nosotros. Hablar con autoridad, es de alguna manera, hablar con el autor supremo, que es Dios creador, hablar con el autor supremo, dentro de nosotros. Por nuestra naturaleza, a veces somos, muy incoherentes, juzgamos de los demás, en lo que fácilmente, nosotros podemos caer. Los evangelios, son explícitos, en sucesivas, afirmaciones, cuando dice, Jesús, por ejemplo, de los fariseos, sigan, sigan, aprendan, de lo que ellos enseñan, pero no vivan, como ellos viven, hablando de los fariseos, practiquen sus enseñanzas, pero no sigan, su manera de vivir. También dirá Jesús, sobre la coherencia, porque te fijas, en la paja, que hay en el ojo ajeno, y no midas la viga, que hay dentro de tu ojo. Las parábolas, Jesús sabemos, que detrás de cada parábola, el mismo, estaba representado, él es el buen samaritano, que primero, acoge, el alma herida, antes que enseñar, por ejemplo, esta doctrina moral, del servicio a los demás, primero, él la ha practicado, primero, él la ha vivido. Esa coherencia moral, nos viene de Dios, en el corazón, de cada uno de nosotros, Dios en mí. Pero profundicemos, en un tercer aspecto, además de que la autoridad, es coherencia, además de que la autoridad, es la vida de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en mi vida, él es el autor supremo, y autoridad, es el autor supremo, dentro de mí. Hablemos de un tercer aspecto, uno ve que la autoridad, está respaldada, en algo muy hermoso, y también muy difícil, el vivir, día a día, según las exigencias, del Evangelio. De Jesús, destaco, tres profundas libertades, que son tres grandes sabidurías, y las tres, son camino, de coherencia interior. Podríamos decirlo, por vía de negación, las grandes, incoherencias del ser humano, pueden surgir, de la incapacidad, personal, de asumir, como esta exigencia, o esta libertad, libertad evangélica. Sin más preámbulos, en este tercer punto, hablemos de esas tres grandes, libertades interiores, de esas tres grandes, sabidurías, de alguna manera, presentes, en distintos textos, del libro sagrado, la Biblia, y que nos tienen que exhortar, cuestionar, invitar a nosotros. Primera gran libertad, que es camino de coherencia, y por tanto, de autoridad moral, la libertad, frente a nosotros mismos, la libertad, frente a nuestro ego, la libertad, frente a nuestra voluntariedad caprichosa. Si hay un tiranuelo, si hay un pequeño dictador, en el corazón humano, es querer, o es pretender, en la vida, hacer nuestro capricho. Miren, coloco un ejemplo, que puede iluminar, puede ilustrar, muy bien esta afirmación, en los matrimonios, queridos amigos, en los matrimonios, muchos conflictos, surgen, cuando ese pequeño dictador suelo, el ego personal, quiere imponerse, sobre el otro cónyuge. Uno a veces pretende, que su compañera, o compañero, haga o sea, del tamaño del bolsillo de uno, y eso es imposible. Yo no puedo pretender, que el otro cónyuge, sea del tamaño de mi bolsillo, que piense, que hable, y que actúe, según lo que a mí me parece. Qué exigente, y también qué hermoso, uno ser libre, frente a su voluntariedad. Jesús entiende, que hacer la voluntad de Dios, más que la voluntad personal, cuesta lágrimas. Lo dirá la carta a los hebreos, en el capítulo 5, con grandes gritos, con grandes gritos, y con sufrimiento, con lágrimas, Cristo aprendió obediencia a Dios. Esa es la verdad. Toda la vida hay una lucha en el ser humano. De alguna manera, el amor a nosotros mismos, hasta el desprecio de Dios, o el amor a Dios, hasta el desprecio de nosotros mismos. Citando a San Agustín, en su famosa obra, La Ciudad de Dios. Es una lucha personal, es una contienda. Detrás de muchos conflictos, y sufrimientos humanos, está el pretender, que el mundo, las personas, las circunstancias, mi pequeño mundo, se adecúe a mi voluntad. Y eso no es así. La libertad interior, nos lleva a mirar la vida, con otros ojos, de otra manera. Yo no puedo pretender, que otro ser humano, piense como yo pienso, y haga lo que yo quiero que realice. En la vida común de familia, en la vida común de matrimonio, en la vida común laboral, esto es una fuente fecunda, de contradicciones, de conflictos, de sufrimientos. Hay coherencia, cuando uno dice, Dios mío, yo adecúo mi voluntad, a la tuya Señor. Yo no busco hacer, simplemente mi capricho, mi deseo. Yo quiero hacer tu voluntad Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero morir a mí mismo. Y esto ciertamente no es fácil. Habría un segundo aspecto, o una segunda sabiduría, y es la libertad, frente a los demás. Sobre todo, esa libertad afectiva. Esa libertad, que pocos conocen, porque la mayoría de los amores, de los llamados amores, y afectos humanos, tienen mucho de dependencia emocional, tienen mucho de reclamarle a la otra persona, no ocupo el primer lugar en tu corazón, no eres, no volví a ser especial para ti, no tienes detalles conmigo. Miren, eso es una boba liconería, perdónenme la expresión, no quiero lastimar a nadie. Eso es una inmadurez, eso es un simplismo, eso es una manera equivocada, distorsionada, de reconocer que el verdadero amor, es salida, y que no está a toda hora, reclamando del otro ser humano, que te dé la importancia, que tú crees merecer, y que tenga los detalles, no pierdas tu buen día, no pierdas tu paz, porque la persona que tú dices amar, no ha sido en este día especial contigo, libertad interior la tuvo Jesús, nos enseñó un camino hermoso, que el mundo de hoy, fuera de que no conoce, a veces lo mira con sospecha, el celibato, pregúntale a una persona, que entiende por el celibato, el celibato lejos de ser la negación del amor, es la sobre abundancia del amor, no se exclusiviza en una persona, sino que se universaliza, en un grupo humano muy grande, el celibato no está reclamando que te den, sino que se está donando continuamente a los demás, el celibato es ante todo, un don, un carisma, un regalo de Dios, el celibato hay que pedirlo, en el soltero, en el consagrado, en el consagrado, la dicha de sentir, que podemos amar, sin dependencias, sexoafectivas, sin dependencias psicológicas, sin dependencias emocionales, que dicha, que dicha, que alegría, que tuviéramos esa libertad interior, algún canal de pseudociencia, dicen que Jesús, estuvo por amante a la Magdalena, no han faltado, los movimientos gay en el mundo, que dicen que Jesús, estuvo por amante al apóstol Juan, que porque le dijo el discípulo amado, nada más disparatado, nada más descabellado, nada más absurdo, nada más que busque rating, sintonía, decir, para unos, el amante de Jesús fue la Magdalena, o el amante de Jesús fue Juan, otro hombre, miren, detrás de todo esto, hay un desconocimiento, del poder, del amar, en libertad, que nos enseña Jesús, un hombre sereno, tranquilo, gozoso, dueño de sí mismo, libre frente a los afectos humanos, cuando hoy, adolecemos tanto de madurez para amar, y nos lamentamos de las soledades, de las incapacidades para el amor, y buscamos tantas falsas compensaciones, materiales, o sexuales, esporádicas, por fuera del matrimonio, de la vida de pareja, buscando llenar los vacíos afectivos, Jesús, eres libre, nos enseñas libertad, y una libertad con paz, con gozo, con alegría, una libertad majestuosa, una libertad sabia, una sabiduría poderosa, que te hace coherente, en tu vivir, coherente en tu amar, coherente en tu actuar, y por tanto, con autoridad para hablar, con autoridad para dominar el mal, el Evangelio de hoy, es poderoso, cuando afirma, que la gente se sorprende, sal de este hombre, Espíritu y el mundo, y dice, le obedecen, y salen del hombre, la autoridad genera, que uno tenga poder sobre el mal, nosotros no tenemos autoridad, ¿saben por qué? porque a veces el mal nos domina, Pablo lo reconoce, hago el mal que no quiero, y dejo de hacer el bien, que quisiera realizar, pobre de mí, no hay autoridad en nosotros, porque el mal nos arandea, nos sacude, de una manera, que pareciéramos, una barca pequeña, naufragando, en un océano, impetuoso, de olas, de agua gigantes, de montañas de agua gigantes, amigos, hay coherencia, hay autoridad, cuando uno es libre, frente a sí mismo, cuando somos libres, frente a nosotros mismos, nuestra voluntad, nuestro ego, nuestra esclavitud, de la imagen, el que dirán, la apariencia, como nos verán, Jesús estuvo por encima de eso, su familia, no pensaba que él era loco, los judíos, no lo miraban, como quizás, que obraba, por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios, sus discípulos, acaso, lo comprendieron, no pensaban, que él iba a ser un rey, le dicen a tu derecha, y a tu izquierda, queremos estar, cuando seas coronado, la gente no lo seguía, acaso, por interés, él pudo haberse sentido humanamente, frustrado, frente al proyecto de reino, y el mensaje evangélico, que anunció, la gente no lo comprendió, pero Jesús es libre, frente al que pensarán los demás, él simplemente le interesa, hacer la voluntad de Dios, mi alimento, es hacer la voluntad de mi padre, libre frente a sí mismo, el que dirán, el que pensarán los demás, guardar su imagen, que somos esclavos de la imagen, del reconocimiento, es libre también, frente a afectos humanos, libre para amar, sin ataduras, sin apegos, sin dependencias emocionales, frente a nadie, y finalmente, en una tercera y poderosa sabiduría, Jesús es libre, frente a la obra de la creación, mira la naturaleza, mira las montañas, mira los valles, mira el cielo, conoce del dinero, pero es libre, frente a él, nuestro mundo, nuestra sociedad, del siglo XXI, acaso, cuando más habla, de libertad, no está más, atada, por dependencias, económicas, mucha gente, la base, de todos sus miedos, sin ser los únicos, es el tema económico, acaso, no nos enseñó Jesús, si Dios Padre, cuida a los pajarillos, del cielo, las flores, de los campos, y ustedes son más importantes, que los pájaros, del cielo, y las flores, del campo, porque se preocupan, por el mañana, cada día, trae su propio afán, hasta los cabellos, de su cabeza, están contados, Jesús, Jesús nos invita, a ser libres, frente al poder, del daño, a corazones, del mundo, el dinero, el Señor, de esta tierra, el dinero, el Dios del universo, el dinero, él nos dice, sean libres, no les faltará, lo necesario, pero no se angustien, no se llenen, de miedos, aprensiones, ansiedades, temores, no pierdan, la paz del corazón, pensando, que voy a hacer, para sacar adelante, este hijo, este hogar, esta educación, Dios proveerá, Dios no te faltará, con nada, esa libertad interior, frente a los bienes, que difícil es de conseguir, en un mundo, en una mentalidad, en una cultura, donde abres la prensa, miras internet, te fijas en una valla publicitaria, y todo te habla, de conseguir, acumular, y que la felicidad, tu felicidad, y la alegría, tu alegría, solo se funda, sobre esto, tener, Jesús, nunca manejo dinero, lo manejo Judas, y sabemos, como terminó, Jesús fue libre, un hombre pobre, materialmente, que enriqueció, a muchos, un hombre pobre, materialmente, que enriqueció, a muchos, cuanta sabiduría, hay en estas tres libertades, frente a nosotros, frente a los otros, afectivamente, y frente a los bienes, de esta tierra, especialmente el dinero, la libertad, material, eso da coherencia, eso nos lleva a nosotros, a vivir tranquilos, eso nos permite, anunciar, hablar, con autoridad, Señor Jesús, como sacerdote, a unos feligreses, como un papá, a unos hijos, como un maestro, a sus discípulos, a sus alumnos, como un gobernante, a sus ciudadanos, o simplemente, como un ser humano, frente a otros, danos, tener autoridad, pero danos, esa coherencia, que nace del corazón, la libertad, frente a todo aquello, que deseamos, inconscientemente, que nos aprisiona, nos esclaviza, nos encadena, y a veces hablamos, lo que no sentimos, y tenemos discursos, e ideologías, pero en el fondo, estamos llenos de ambiciones, y criticamos aquello, que en el fondo, lo criticamos, no porque sea malo, sino porque nosotros, no lo poseemos, danos ser libres, frente a esta creación, los bienes de esta tierra, disfrutarlos, en libertad, danos ser libres, de afectos humanos, amar en libertad, y dame ser libre, frente a mí mismo, mis codicias, mis ambiciones, mis deseos, de sobresalir, por encima de los demás, Señor, hazme un hombre, hazme una mujer, hazme un ser humano, que viva, con coherencia, y que hable, con autoridad, amigos, finalmente, invitarlos, a que estos mensajes, si para ustedes, son significativos, si les dice algo, a sus vidas, los difundamos, les pedimos, primero la oración, la oración, para que el equipo, de ocho personas, que trabajamos, en Amén Comunicaciones, en la emisora, Amén Radio, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, donde también estamos, en SoundCloud, donde también estamos, y a través, de los medios, que tenemos también, el libro, que se difundió, vivir con sentido, ustedes nos ayuden, a orar por nosotros, a que seamos, instrumentos dóciles, en manos de Dios, para llevar una palabra, con unción, con fuego, con sabiduría, pero pedimos, en un segundo momento, la difusión, difusión, cuéntenle, a sus amistades, a sus conocidos, en sus ambientes, de trabajo, en sus ambientes, familiares, y sociales, cuéntenles, que hay, una página web, Amén Comunicaciones, que hay, unas redes sociales, en Facebook, Amén Comunicaciones, en Twitter, arroba, Amén Comunica, que hay, precisamente, una emisora, que la encuentran ustedes, en internet, puedes colocar en Google, simplemente, Amén Radio, la vas a encontrar, en primer lugar, puedes buscarla, en Tuning también, puedes encontrarla, a través de nuestra página web, encuentra y escucha, Amén Radio, son 24 horas, continuas, gratuitas, donde escogemos, los mejores predicadores, sobre temas de, familia, matrimonio, amor humano, y buscamos, reflexionar, a la luz de la palabra de Dios, e iluminar tu vida, para que vivamos mejor, para que vivamos, con más sentido, no lo olvides, ora por nosotros, y difunde este mensaje, esa es nuestra alegría, y esa es nuestra razón de ser, y que nosotros, cada día, le digamos a Dios, Amén, así sea, la verdad de Dios, que la sepamos comunicar, a los demás, Amén. a los demás, como baja la lluvia, y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan, y la hacen germinar, para que desemilla el sembrador, y pan para comer, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará, mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Vida.